por favor, gracias. Hermanos y hermanas, venimos siempre aquí y hablamos siempre de lo mismo. Silencio. Hablamos de Jesús. Jesús esto y Jesús lo otro. Jesús escucha y te acompaña. Jesús, Jesús, Jesús. No hablaré de Jesús este día, porque este gran hombre nos enseña que hay dos lados en cada historia. No una, sino dos. No una historia de un lado. Una historia con dualidad. Cada historia tiene dos lados. Lo que me trae a la mente es la frase maldad necesaria. Sé que muchos de ustedes han escuchado la frase maldad necesaria y se han dicho, no tiene sentido para mí. Tal cosa no puede ser necesaria. Esta necesaria es la maldad. Eso no concuerda. Son cuadros y líneas maldad necesaria. Porque sin maldad no hay bondad. Sin la luz no hay oscuridad. Se necesitan ambas cosas. ¿Saben de lo que hablo? Si todos los días son soleados, entonces ¿qué es un día soleado? Muy bien. La línea que trato de explicar, hermanos y hermanas, es que la maldad, la maldad es necesaria. La maldad es necesaria. Por lo tanto, si es necesaria, la maldad debe ser buena. La maldad es buena. Es buena, es buena. Eso es lo que yo creo. La maldad debe ser buena. Déjenme escucharlos. La maldad es buena. Sí, la maldad es buena. Miren al hermano Brown. Uno de los más devotos. Veanlo. El hermano Brown estuvo anoche con una mujer suena de dos dólares. No, mi amor. Te lo juro que no era la mujer suena. Te lo juro. Por favor, ya no me despesa. Eso, hermano. Cuando le dices a tu esposa, voy a ver a mamá. Y vas con una mujer suena de dos dólares. Eso es malo. Pero el hermano Brown pasó un buen rato. Puedes incitar a una mujer suena a hacer algo y no tendrá límites. Maldad y bondad van de la mibes. Y vas con un buen rato. Puedes incitar a una mujer suena. Y vas con un